hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el reno 4 porque el reno 4 va a volver con forma de un suv 100% eléctrico y bueno como sabemos reno va a celebrar este año 2000 2021 los 60 años de su mítico modelo 4l y lo hará con una con una serie de eventos que van a culminar con el aperitivo conceptual y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno desde que comenzara esta nueva etapa de la marca francesa renault iniciada con la llegada de luca de meo a la dirección de la compañía automotriz gala ha quedado claro que la automotriz del rombo está dispuesta a rescatar lo mejor de su legado para adentrarse en el futuro electrificado así lo ha dejado claro con la nueva estética que trajo a su nuevo su nuevo logotipo por ejemplo en en el en el llamativo reno 5 prototype que enamoró el público bueno y luego de un éxito como este que viene porque parece que parece ser que un regreso del otro legendario modelo clásico de la marca del rombo o sea reno 4 que al parecer también va a aterrizar como una atractiva propuesta 100% eléctrica con estilo neo retro aunque en este caso en formato de suv bueno la aplicación para esta nueva apuesta todavía no se confirmó oficialmente es que el hecho del mítico cuatro latas cumple este mismo año nada más y nada menos que 60 años un aniversario que reno no está dispuesto a pasar por alto de hecho ha preparado un completo calendario celebraciones y eventos que ha ido calentando que se ha ido calentando a través de redes sociales incluso con la presentación de un especial emblema para semejante aniversario lo que deja clara la intención de la marca reno de tomárselo bastante en serio tanto como para traer alguna sorpresa con la forma de un nuevo modelo conceptual bueno así sostiene sobre todo la reconocida página web francesa el argus el argus eso significa que ya adelanta que efectivamente como ya ocurriera con el reno 5 se va a tener muy pronto un reno 4l para el siglo 21 incluso señala que llegará en esta ocasión con la carrocería estilo y su vi para para que parecen canjar bastante bien con las filosofía de el vehículo original bueno el completo calendario de reno para este año que la publicación muestra el completo se extiende hasta noviembre de este mismo año donde señala que la marca tiene otra sorpresa reservada para el público lo que según indica podría ser la última traca final para este cumpleaños tan especial como el anuncio de un nuevo modelo en todo caso todo todo se apunta a que sería aún una versión conceptual que pero que serviría para anticipar una versión de producción que entraría dentro de un disputado segmento v su vi para disputarse el protagonismo con otros vehículos eléctricos como el peyot e 208 no es 2008 el opel moca e habrá que estar hay que estar atento a lo que la automotriz el rombo vaya mostrando y bueno con esto me despido adiós camifuera chao